Carlos, buenos días. Señores, buenos días. Esta semana hicimos el llamado al presidente Luis Abinader ante la difícil situación en la que está el municipio de Mao, provincia Valverde, con relación al alcantarillado de ese municipio y el cúmulo de basura en el cuando llueve un sinnúmero de familias están en riesgo dado de que se generan unos niveles de agua en ese pueblo muy alto y ponen evidentemente en peligro la vida de esos habitantes de ese municipio de Mao. Ante este llamado a través de esta Z-101, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, Wellington Arnault, acudió a esa provincia y allá buscó los comunicadores, hizo prácticamente una rueda de prensa para dar a conocer los atrasos de los trabajos del alcantarillado de ese municipio, para dar a conocer las razones de por qué los trabajos están atrasados, porque el presidente Luis Abinader creo que en su agenda me enteré y no fue por Daniel García Archival, ni por el encargado de comunicación, que saben que el único maeño que hay en este emisor es Carlos Fernández, y tiene que ser el presidente que envía a otra persona a comunicarme cuando va el primer mandatario para la provincia de Valverde, sobre todo porque en mi provincia el PRM no tiene una figura que pueda por lo menos buscar el consenso, buscar soluciones. No tiene figura política el PRM en mi provincia Valverde. Lo importante es que se le está queriendo buscar solución desde la presidencia a un municipio que está en este momento en un estado de emergencia como lo es el municipio de Mao. No podemos permitir que se le sigan hablando mentiras a este pueblo. El tra los trabajos del alcantarillado del municipio de Mao están atrasados. Así como está atrasado señor Wellington, los trabajos del acueducto de Guatapanal, Amina, que esas comunidades, oigan bien compañeros, duraron más de cincuenta años pidiendo asfalto. Y en la pasada gestión de Gonzalo Castillo se logró el asfalto de de ese campo. ¿Y qué pasó? Llegó el PRM y automáticamente desbarataron las carreteras, el poquito asfalto para la construcción de un acueducto. Y muy bien, sin embargo, hoy ni terminan el acueducto y las calles están intransitable. Y lo conozco perfectamente porque soy de esa comunidad, nacido y criado en el distrito municipal de Guatapanal. Esas personas están pasando la mil y una. El presidente finalmente va para Valverde, creo que ahora el día tres. Presidente, al doctor Joaquín Balaguer, probablemente lo podían engañar porque era ciego, pero a usted no. Usted conoce perfectamente el distrito municipal de Guatapanal. La provincia Valverde, reitero, está en un estado de emergencia al día de hoy, con relación a las aguas, las últimas lluvias, el alcalde Odalí Rodríguez no da abasto. En definitiva, si no se le busca solución a la problemática del municipio de Mao, va a haber una situación muy difícil. Vámonos a la pausa.